¡Suscríbete al canal! 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 Y abrimos los siete restantes, y en esta ocasión pues me tocó creo que un básico de estos, tenemos dos de místicos, de tres estrellas, ni tan mal, hay para ir subiendo mis personajes, me tocaron tres de los tecnológicos, dos cósmicos, tres mutantes, pero ¿por qué estos sí se juntaron estos tres mutantes? Y estos no, estos científicos, digo, tecnológicos se quedaron por separado, no lo sé Rick, parece un poquito falso. Y por aquí, bueno, por fin, nos tocó una piedra del despertar, ya vieron, ahí está de estas mutantes, perfecto, una gema del despertar, y también trescientas esquirlas de cinco estrellas, perfecto, esto estuvo súper bien, y bueno, pues me voy bastante feliz, muchas gracias por estos regalitos que me mandaron, y a ver, ahora que nos puede tocar en los demás cristales, ¿no? Se viene, se viene, tenemos por aquí otros cristalitos guapos, de hecho pues tengo uno de estos consagrados, vamos a abrirlos, se imaginan que aquí nos toca algo guapo, venga, lo abrimos del tirón, y nos toca un Ant-Man, bueno, no era lo mejor que, que podíamos esperar por aquí, pero de todas maneras, pues, algo es algo, ¿no? Nos siguen dando esquirlas de tres estrellas para juntar para otro, ¿no? A ver, por aquí qué más tenemos, este lo tengo que reclamar, aunque no los voy a abrir, porque no me hace falta nada de lo que sale por aquí. Y por acá, a ver qué más tenemos, cristal multiesquirlas, los voy a dejar ahí, no me hace ilusión abrirlos, aquí tenemos los cristales de, de súper regalos, y también tengo este cristal definitivo, donde nos puede tocar un personaje de cuatro estrellas con buenas probabilidades, ¿no? Porque pues, son creo que el 20% de probabilidades de que te toque un personaje de cuatro estrellas, lo cual pues no está nada mal, y también tengo este cristal de la alianza, donde yo sé que me va a tocar un fabuloso coloso de cuatro estrellas, pues no. Siempre pienso que abriendo estos cristales me va a tocar algo guapo, pero pues al parecer no, mejor debería de seguirlos juntando este, mis medallitas, o lo que sea, para comprarlo en la tienda directamente, pero bueno, como que es muy tardado, ¿eh? Y aquí tenemos cristales de estos de la arena, que vamos a comprar pues los más que pueda, para conseguir más runas, y poder hacer más intercambios por aquí de regalos, y todo esto, ¿no? Mandar más regalitos. A ver, vamos a ver cuántos puedo juntar. Uf, pues poquitos, ¿eh? Por poquito me hacen falta para juntar otros, ¿no? Sí, sí, sí. Otros 10. Bueno, no importa, abrimos estos 20, y a ver si corremos con suerte que nos toque un Punisher de cuatro estrellas. Bueno, no, pero me tocó otro Punisher de tres estrellas. Pues ni tan mal, ¿eh? Y 45 runitas que de algo sirven. Ahí está. Perfecto. Y pues, como que comenzamos bien, ¿eh? Otras veces he abierto más cristales de estos y no me toca ni Punisher de tres estrellas. Y ahorita por lo menos uno de tres estrellas. A ver, venga, abrimos los otros 10, y en este caso, pues ya nada más. 60 runitas es todo lo que nos tocó. Estuvieron un poco pobres estos cristales, ¿no? Bueno, tampoco tenían muchos que digamos. Y pues, a ver, ¿qué más tenemos para abrir por aquí? Vamos a abrir este, el cristal definitivo. A ver si es definitivo realmente. A ver si nos toca algo genial. Y pues, nunca he abierto uno de estos cristales, ¿eh? Porque miren, aquí en los objetos posibles te dice que hay 20% de probabilidades de que te toque uno de cuatro estrellas y 80% de que te toque uno de tres. Pero la verdad es buena probabilidad de que te toque uno de cuatro. Mucha gente les toca aquí de cuatro estrellas casi casi siempre. Así que espero yo contar con esa suerte. Y de hecho voy a dejar que se gire solito. Que se detenga solito, más bien dicho. Y pues por aquí, a ver qué nos puede tocar. Nos puede tocar un poquito de todo, ¿eh? Estoy viendo muy buenos personajes. Quisiera un Blade, quisiera un Star-Lord, lo que siempre pido por aquí. Quisiera un Spider-Man mejora de Stark. Ah, también está ahí el Iron Man Infinity War. No sé, un Capitán América Infinity War que se me duplique. Aunque me dijeron que no necesita duplica, pero de todas maneras me haría ilusión. O no sé. Algo que esté bueno, Caban, por favor. Danos algo guapo y suculento. Y que sea de cuatro estrellas, por favor, por favor, por favor, te lo ruego. Porque este cristalito es bastante genial. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Con ese color verdecito. Me gusta mucho. Y pues es el primero cabro de esta clase. Así que, venga, por favor, Caban, ya detente. Que me estás mareando. Queremos una Ghost, un Heimdall. No sé. Algo guapo. Por favor, por favor, que sea de cuatro, que sea de cuatro, que sea de cuatro. No, no, no. Lo estoy viendo venir. No puede ser. Tenía que haberlo detenido yo, ¿verdad? En serio, tenía muy buenas probabilidades este cristal y me toca de tres estrellas. Qué chafa, ¿no? Qué mala suerte tenemos por aquí. Pero bueno, de todas maneras no me siento muy triste porque el cristal, pues, básicamente fue gratis. Nos lo dieron aquí por simplemente intercambiar regalos, por mandar regalitos. Así que, ni tan mal, ¿no? Nos llevamos por aquí un Visión de tres estrellas y ahora se viene lo bueno. Se viene lo definitivo. Se vienen los cristalitos donde nos puede tocar Thanos o Kank de cinco estrellas. Donde yo pienso que sí, vamos a tener suerte y nos va a tocar algo genial, ¿no? Eso esperamos. Venga, vamos a abrirlos. ¿Dónde están? Que ya se me perdieron. Y mis cristales me los han robado. Aquí están. Perfecto. Tienen once días de caducidad, creo, o once días de que dura este evento. Perfecto. Venga, vamos a abrirlos. Tenemos cuatro de estos cristales de moñito. Aunque aquí no salen con el moño, ¿eh? ¿Ya vieron? Aunque están geniales, ¿eh? Venga, vamos a ver. Uy, todos estos cristales los voy a girar. Digo, sí, sí, sí. Los voy a girar y voy a dejar que se detengan. Aunque no se ve... No se ve lo que te puede tocar. Bueno, yo creo que los voy a detener. Pero el primero voy a dejar que se detenga solo. Sí, sí, sí. Así que... ¿Qué tal les va, gente? Aquí vamos a esperar que este cristalito se detenga. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que me va a tocar por aquí un Thanos de cinco estrellas? Un Khan de cinco estrellas? O por lo menos uno de cuatro. No sé. No adelanten el video para saberlo. Porque eso sería muy, muy trole. Muy de mala gente adelantar el video. Para ver si sí me tocó. Aunque yo, sinceramente, yo no tengo mucha fe y esperanza en estos cristales. Que la suerte ya saben cómo es conmigo. No tengo muy buena suerte en ningún juego. Y pues si me toca algo así, yo creo que salto de felicidad, ¿eh? Por aquí, en mi camita. Me pongo a saltar. De que me toque un Khan. La única vez que he tenido suerte en este juego ha sido con el Iron Man Infinity War de cinco estrellas. Pero fuera de ello, no hemos tenido suerte. A ver, ¿qué más nos puede tocar por aquí? Oro. Y ya está, ¿no? ¿Eso fue lo que me tocó? Ah, pues no. Dos mil esquirlas de cuatro estrellas. Bueno, 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 bueno. Pues ya me tocó para un cristal de cuatro estrellas. Makoto, no te podrás quejar. Yo creo que estuvo bastante bien, ¿eh? Todo eso te puede tocar en este cristal. Y justamente me saltó problemas de conexión. Porque yo creo que fue un cristal bastante genial. Y se viene otro igual. Otro, no. Uno mejor. Uno con esquirlas de cinco estrellas. Por favor, Kabam. O con un Kang de cuatro estrellas. De cinco estrellas. Que, bueno. Yo sé que Thanos es mejor. Pero me conformo con Kang. De hecho, Kang me cae súper bien como personaje. Me acuerdo de él en la serie de los Vengadores. Los héroes más poderosos del planeta. Que fue de mis series favoritas de superhéroes de toda la vida. Esa. La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia Ilimitada. La de Batman. Este. La de Spider-Man. La de los noventas. También la de X-Men. Bueno. Hay buenas series de superhéroes. Pero casi, casi todas antiguitas, ¿no? Y después llegó la de los Vengadores. Los héroes más poderosos del planeta. Y esa, aunque es medio reciente la serie. Fue de las mejores, ¿eh? Después sacaron otras más de los Vengadores. Y cosas así. Pero no me han gustado. No me han gustado del todo. La que más me gustó fue esa. Y a ver qué nos toca por aquí. Se me está haciendo agua la boca. Porque eso quiere decir que nos viene algo guapísimo, ¿verdad? Bueno. Hizo 8 místico. Uf. 10 mil de oro. Y por aquí. Algo, algo, algo genial. Bueno. 36 mil. ¡Bua! Dan un montón de cosas. Estos cristales están chetadísimos. Estos cristales valen mucho la pena, gente. Si ustedes tienen amigos o tienen runas, gasten ahorita en estos cristales. Porque, bueno, están chetadísimos, ¿eh? Perfecto. Bueno, me ha encantado este cristal. Llevo dos abiertos y pues no me han decepcionado para nada. Aunque seguimos esperando nuestro Kang de 5 estrellas, ¿no? Venga, abrimos otro. Y ahora sí. Yo siento que en este... Ahora sí se viene lo chido. Se viene lo bueno. Se viene lo épico. Se viene un Thanos de 5 estrellas. Por favor. No me hagas quedar mal, Kabam. Yo sé que quieres dármelo. Yo sé que por Navidad a todos los vas a dar uno. Porque he visto mucha gente. De hecho, me lo han dejado en los comentarios. Me han dicho... Makoto, en estos cristales hay muy buena probabilidad de que te toquen los personajes. El año pasado a mí me tocó Kang en 4 cristales y se me duplicó. O sea, yo no sé si me estás trolleando. Pero en 4 cristales que te toque Kang y que se te duplique. Eso ya es genial, ¿no? Porque eso quiere decir que en 2 cristales de 4 te tocaron Kangs. Así que, bueno. Aunque el año pasado solamente dieron Kang y Thanos de 4 estrellas, creo. O solamente Kang. No estoy seguro. Pero eran de 4 estrellas. Y ahora hay la posibilidad de llevárnoslo de 4 y de 5. Así que esperemos que toque de 5. Y por aquí nos llevamos otra vez Iso Místico. Y por aquí 7000 de oro. Uy, este nos dio menos, ¿eh? Menos de oro. Y en este caso nos tocaron 18000. ¡Este estuvo más pobre! ¡Este no me gustó! ¿Qué se sienten, eh? Kabam me acaba de trolear. Me acaba de quitar la mitad del premio. O tal vez en los otros me fue muy bien. Me dieron el premio completo. Y aquí me dieron la mitad. Bueno, vamos a ver si este último viene cargadito. De la suerte de sus amigos. Voy a pasearlo aquí por la pantalla para recolectar la de más suerte. Porque es el último cristal que vamos a abrir hoy. Pero tal vez, este, abra más cristales. Más si este... Si me quieren mandar algún cristalito de estos. Pues la verdad se los agradezco. No tengo ahorita la manera de devolvérselos. Pero pues... Que Dios se los pague. Uy, ¿qué estoy haciendo? Madre mía. ¿Qué acabo de hacer? Me salí. Madre mía. Todo por estar haciendo aquí mi tontería. ¿Dónde quedó mi cristal? Bueno, como les decía. Pues este... Si me mandan un cristalito de estos de regalo. Lo abriremos aquí en el canal. Lo abriremos en un video. Y les mandaré saludos. Ya lo saben. Y pues espero que me toque un poderoso Kang. El conquistador o Thanos de 5 estrellas. Para no irme triste. Para que yo diga. Esta Navidad aquí con Marvel Batalla de Superhéroes. Fui muy feliz. Y me dieron cosas buenísimas. Que de hecho pues no me estoy quejando para nada. Esos cristales creo que están bastante cargaditos. Tienen buenas cosas. Aunque me gustaría que me toquesen esquirlas de 5 estrellas. Más que nada para armar otro cristal de 5 estrellas. Pero ahorita ya me dio para un cristal de 4 estrellas. Creo que ahorita puedo abrir 3 cristales de 4 estrellas. Pero los voy a guardar. Para ver cuántos puedo abrir la próxima semana. No sé cuántos pueda. Pero espero que sean más. No más de 3. Así que bueno. A ver. Último cristal de estos. ¿Deberíamos de detenerlo? No. Yo sé que en esta ocasión. Se viene toda la suerte. Se viene lo épico. Lo más suculento. Por favor. Kabam. Dame algo épico. Para irme muy feliz. Para gritar aquí con toda mi fuerza. ¿Se imaginan? Ahorita que les rompo el tímpano. Por gritar porque me tocó un Thanos. Pues no se lo imaginen. Porque va a pasar. Venga. A la 1. A las 2. Y a las nos tocó. Hizo hábil. Ojo con esto. Hábil. ¿Y qué más? 10.000 de oro. En esta ocasión sí nos tocó buen de oro. Y nos tocó una piedra singular. Una piedra singular. Bueno. Pues. Ni tan mal. Creí que era piedra de la otra. Del despertar. Uy. Esto me dolió. Me dolió en el cocoro. Bueno. ¿Es de cuánto? De 5 estrellas. Nos dan puntitos aquí para nuestros personajes. Pero no tengo creo que ningún hábil de 5 estrellas. Ya me servirá más adelante. Pero bueno. A ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios. Si ya les salió Kank. El conquistador de 5 estrellas. Thanos. No sé. Si ya tienen sus personajes. Pero bueno. Este. Espero que les haya gustado este video. Aquí viendo mi apertura de regalitos. Ya saben. Si les gustó. Pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad se los agradezco muchísimo. Les vuelvo a agradecer una vez más. Por todo el apoyo que me dan en esta serie. Y pues por todo este tiempo que hemos pasado juntos en Marvel Batalla de Superhéroes. Y pues. Sin nada más que decir. Bueno. Sí. Ya saben. Pueden este. Dejar su like. Comentar. Compartir. Ya saben que siempre veo los comentarios. Veo sus sugerencias. Trato de mejorar día a día por aquí. Y también si pueden activar la campanita. Son unos cracks. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao.